y ahora qué tal amigos de youtube y en esta otra persona más de castro es el sexto no séptimo séptimo sí sí ajá ajá ya sí porque firé grabó el 6 y nos quedamos aquí a la pérdida y empezamos con los peyes los peyes hay que hacer lo que te vas a la luna y yo igual me voy a la luna no a la luna que pedo se estaba viendo la porno ya lo venimos a perturbar que no no es cierto la faaa aaa pica pica donde estoy yo quien soy donde estoy como me llamo hay que pedo ay 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 qué pedo ya me quería y decí que ya esta no,no,no no...no,no,no espereníme,esperenme,esperenme hay algo qué pedo con los sándwich qué pedo,cala,cala si,v un pequeño lech este ya lo habíamos grabado ¿Has grabado? ¡Mi elefantito! Ah, toma, ¿qué es lo que te hacen? No sé, sí estoy grabado, eh ¿Qué es lo que se lleva mi elefant? Mi... Mi tigre Mi tigre Yo me llevo el gatín Está, ya tengo el gatitron ¿Dónde? ¡Ya soy doce! ¿Y qué hacen por aquí luego? Hola a todos los enemigos Le chupo la sangre ¡Toma! 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 ¡Mi compa! ¡Es clásico suspenso! Cámara de LED Veda, esos vienen de... ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Gastado a los puros, güey! ¡Ah! 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 ¡Me quedé en serio! ¡Toma! 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 Tranquilo No, no es el mío No, no es el mío No, nada, nada Porque yo, yo... Yo todo vi Exactamente a los tres Que diga... A este... Sherlock y a Chama Con las cuatro rayas O sea, lo único que vi A... A... A Patrick Con las rayas naranjas Sí, claro Me echen la culpa Claro Sí, claro Pues sí, es cierto Está también petando la llamada También está petando la llamada O sea, clásico ¡Hijo de bitch! ¡Hijo de bitch! ¡Ya, ya, ya! ¡Revívanme! Jaime, please ¡Ay, ya, ya! ¡Revívanme! ¡Que van a demorar! ¡Toma! No me sirve de nada Agárralo Teto Y ya ¡Jajaja! 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 Mira, todos estamos de Star Wars Excepto... Che... Este de Patrick No me gusta andar con él ¡Ey! ¡Qué bebé! ¡Pobrecito! ¡Jajaja! 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 El gameplay con Asla... No, no hace chile, es kill Sin la culpa de nadie más te haces Toma, toma No, no la pose, man No! Pocket No, no! Pocket otra vez Porque me quieres violar, tío Te ama, patrón Me quedará La princesa la tiene enjaulada con mascota Alguien ver a ti eres así ¿Tienes a sus chiles, Ronald? Ya le estoy tratando Ah, que negro No, mate a un jefe con... Ah, me caches con magia No, pero creo que te lo cuento también si los otros jugadores usan magia Ah, ya voy a morir Ah, ya voy a morir ¿Es enserio? Ya está Mamón Ah, mi hijo de trono, no me haces revivir a pati Ah, que pedo, ya no tengo ni eso Huevo Qué pedo Se resbalde Se resbalde ¿Qué es eso? Se resbalde Lo gan No, bueno ya no, ya no va a seguir sufriendo Ay, qué pedo con eso arriba Dale like Dale like Dale like Dale like al vídeo Cuidado con el fire Cuidado, cuidado con el fire Porque está a full de salud Y ahora sí Dos contra wounded No, esperes Sí Montoneros montoneros Si Lo congelo Lo congelo DAFUK Tilante Barate, arriba Barate Oye Hijo de la azul, ¡hijo de la puntada! A la bustedalejera, denle, denle, denle. ¡Aquí le vas a darle! A, después, tengo... ¡Uy! Directo top, ¿eh? ¡No! ¡Casi me tiro! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡No, no! ¡Nolte más cuando se acá! jajajajaja en la guia jajajajajaj lua jajaj jajajajajaja Baja de ahí. Aquí andamos en un turn, donde todos tienen que luchar contra todos para quedarse con la princesa. ¡No! ¡No es que me cayó! ¡No es que me cayó! Me cayó la de Troya. O sea, háganse porque es como tipo League of Legends, ahí es uno contra uno. Están lanzando su magia. ¡Toma! ¿Nadie se atina? ¡Toma! ¡Cuerpo! 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 ¡Namá no te metes que te ves pinche rayoso! ¡Si no vales caquita! ¡No mía! ¡Eso está es en espera! ¡El Sherlock allí tirado! ¡A lado del otro cadáver! ¡Mieta, Saiz! ¡Tomando eso! ¡Sobi! ¡No mía! ¡No mía! ¡Esto fue alto malo! ¡Verdad, Chema! ¡Y Chema dice lo que tenga! ¡Qué dura! ¡A la madre! ¡A ver a qué hora ya, ¿no? ¡Me voy a mi comisito! ¡Verdad, Chema dice! ¡Nada, Chema dice! ¡La chinga! ¡Nada, Chema dice! ¡No incluso, todavía hay quien la rescatamos! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ooooh! ¡Eso, Chema! ¡You can do it! ¡Ooooh! ¡No, no, no, no! ¡No se hace falta de mierda! ¡No se hace falta de mierda! ¡Se que se aleja a la Chepa! ¡¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vengase, venganse! No es que se me quita el pinche, Jajaja Pájate el pinche, Jajaja Miren, yo vendía la primera pinche Miren, yo vendía la primera pinche Que pinche rayos Jajaja Chajaja No me haría una disculpeada ¿Tres que antes que jugáramos ¿Prefilió el rojo? ¡Ay! No digo, porque me gusta el color No, aparte Primero me hicieron bucaje a mi, luego a los demás Jueganse Ah, ya sigo jugando Espérame, espérame Ahí está Dafuq ¿Eh? ¿Cuándo voy a parar de grabar ya? Sí, ya ¿Aquí la prueba entonces? Sí, que grabe Patry Ah, aquí, de un parece teamfight Que estuvimos ahí Pequeño parejera, se da, no gané Pero me llevaba Y aparte pinche gameplay más Llevo pinche inconexión trollera De algunos, ¿verdad Patry? Jajaja Jajaja Y bueno, nos vemos en el próximo episodio Que estará en el canal de Patry Y nos vemos en el próximo episodio Adiós, yo soy Alejandro Stoyer Y se la come No es cierto Jajaja Hasta la próxima, chao